Paro Nacional y movilización por los despidos en nuestro país y en este momento ya están llegando los trabajadores que se nuclean en ATE y también en la CTA, además de otras entidades, a la Plaza de Mayo. Una gran movilización por el centro de la ciudad de Buenos Aires, esta es la medida de fuerza, la primera con gran protesta contra el gobierno de Mauricio Macri y se da también en el primer día de la implementación de lo que se ha denominado como protocolo antipiquetes. Y explican quienes convocan a esta movilización que lo hacen en repudio a los más de 21.000 despidos producidos en el Estado y el anuncio de que hay otros 25.000 despidos en carpeta. También ATE está realizando movilizaciones en puntos céntricos de las diferentes capitales de todas las provincias, junto cuando el gobierno nacional ha puesto en marcha este protocolo para manifestaciones públicas. Las agrupaciones de izquierda han movido, han cortado, callado y corrientes en las primeras horas de la mañana.